¡Órale! A las mujeres las quieren uno, las quieren dos, las quieren tres A las mujeres las quieren uno, las quieren dos, las quieren tres A las mujeres las quieren cuatro, las quieren cuatro para gozar A las mujeres las quieren cuatro, las quieren cuatro para gozar Para el campesino caballo y baja, para el costeño la burra flaca Para el costeño la burra flaca, la burra flaca es para gozar Para el campesino, caballo y vaca, para el costeño la burra flaca, para el costeño la burra flaca, la burra flaca es para gozar A que no te pones, a que no te pones, a que no te pones en cuatro, ya tú verás Ponte en cuatro, ponte en cuatro, ponte en cuatro y en cuatro te pondrás Ponte en cuatro, ponte en cuatro, ponte en cuatro y en cuatro gozarás ¡Jórale! ¡Ahí! Se ponen cuatro ante el patrón, pa' que le arregle la situación. Se ponen cuatro ante el patrón, pa' que le arregle la situación. Piernas pa' aquí, manos pa' allá, moviendo la cintura y pam, pam, pam. Piernas pa' aquí, manos pa' allá, moviendo la cintura y pam, pam, pam. Se ponen cuatro Beatriz y Anel, la nega rosa y hasta Raquel, el negro palco, la ugambilla y hasta el mismísimo Juan Gabriel. Se ponen cuatro Beatriz y Anel, la nega rosa o vieja Raquel, la jacaranda, la baja negra y hasta el mismísimo Juan Gabriel. ¿A qué no te pones? ¿A qué no te pones? ¿A qué no te pones? En cuatro y gozarás. Un, tres, cuatro, un, tres, cuatro, un, tres, cuatro, y en cuatro te pondrás. Un, tres, cuatro, un, tres, cuatro, un, tres, cuatro, y en cuatro vos darás. ¡Oye, Edilberto, tú estás jodido, besando a esa burra ahí! ¡Ay, qué quiere que le lleve al chile! ¡Hey, hey, 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 hey!